Ya a esta hora me encuentro desde el stand de la plazoleta del Mecato, precisamente en el cortado queso caleño. Norberto García es su expositor y nos va a contar un poco de cómo hace este proceso de elaboración para el queso cortado. A ver aquí, como ustedes pueden, boleando caguingas, que es lo que decían los abuelos anteriormente a este mecedor. Esto es un dulce a base de queso, leche, azúcar, que es tradicional del Valle del Cauca, es uno de los dulces tradicionales de nosotros los vallecaucanos, aparte del manjal blanco y el cortado de leche, que es diferente a este, el cortado de leche que se hace con leche cortada y panela. Este es con queso, con leche y con azúcar, igual delicioso como los otros dos. Y nada, venimos como siempre, ya nos volvimos tradicionales aquí en la Feria de Tuluá, trayendo estas delicias y esperamos que la gente se acerque para que deguste, no solamente el cortado, sino también toda la cantidad de variedad de dulces que hay aquí en la plazoleta del Mecato. ¿Cuánto tiempo usted debe estar aquí preparando, estar boleando, boleando caguingas, como dice? Aquí son el tiempo de cocción, desde que se vierte la leche hasta que se sirve, son cuatro horas. Pero como este es un dulce a base de queso, entonces eso se debe cocinar solo porque el queso flota. Entonces, hasta que no se cocine, ya cuando, como esto lleva azúcar, ya cuando quede ya poquito, que el queso toca el fondo, entonces ahí es cuando ya uno tiene que batir constantemente para que no se pegue. Pero y cuando usted ya lo elabora y están estas presentaciones, estos productos, ¿cuánto cuesta? A ver, esto es muy popular, esto es muy dado al popular porque son precios muy económicos. Nosotros tenemos la porción personal, vale mil pesos y tenemos dos opciones para llevar a la casa. Uno de cinco mil, que es media libra, y el de la libra pasadita, que es más de una libra, que vale diez mil, que es para que la gente pueda llevar a la casa, que no solamente vayan con el cuento, sino que vayan con el dulce también. Esa es buena la invitación para que la gente venga y disfrute y pueda participar de la elaboración y conozca un poco más de lo que ustedes están haciendo. Claro, por aquí los invitamos y los esperamos a que estén, a que nos visiten en la placereta del Mecato para que vean la diversidad y la variedad de dulces de Mecato que hay, no solamente en dulce, también hay Mecato salado, hay ácido, hay bien, todo lo que a usted se le antoje aquí lo encuentra. Y puede venir y oler esta belleza, lástima que la televisión no tenga olor, pero mire como huele delicioso. Y acá los esperamos para que visiten todos los compañeros, también tienen una variedad de dulces de exquisita y puro Mecato. Acá los esperamos. Muchas gracias por estar en CENESO Noticias. A ustedes muy amables por visitarnos y muchas gracias. Eran las declaraciones de Norberto García, expositor de la plaza del Mecato, en su stand del cortado de queso caleño.